La Cámara de Diputados aprobó depositar a partir de mañana el bono de Navidad a los legisladores por 150 mil pesos bajo la figura de atención legislativa, aunque su ejercicio deberá ser comprobado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, explicó que si los diputados destinan ese dinero a apoyar a alguna institución educativa o de asistencia privada, e incluso para los aguinaldos de sus colaboradores, tendrán que entregar los justificantes correspondientes. En entrevista, al inicio de la sesión de hoy, explicó que si los diputados destinan ese dinero a gastos personales, la Junta de Coordinación Política decidirá qué hacer, además de que al ser considerados como ingresos, deberán pagar el ISR correspondiente. Cada mes, los ingresos de los 500 diputados se componen de tres rubros, una dieta o salario de 73 mil 817.10, a apoyos económicos por asistencia legislativa de 45 mil 786 y atención ciudadana por 28 mil 772. Ahora se entregarán los 150 mil pesos adicionales con una denominación similar a atención legislativa, para justificar la erogación de los 75 millones de pesos que costará ese nuevo rubro. Ayer, la bancada de Morena, en pleno, informó que solicitó al secretario general de la Cámara, Mauricio Parad, que no se deposite ese ingreso extraordinario a las cuentas bancarias de los diputados de dicho partido. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia.